Esta mochila es mucho más que un complemento. Tiene sus bolsillos, sus asas y un bonito diseño. Pero no es una mochila cualquiera. Lleva mucho más peso del que parece. ¡Feliz cumpleaños! El compañero ya hizo 15. ¿Te acordás de ese mal? Sí, ¿por qué? Andate con cuidado. Ya sabes qué quiero decir. Las malas se están haciendo con el barrio. ¿Y cómo así? Llevo sintiéndome así toda la vida. Como mujer. Entonces, siempre estaremos juntas, ¿entiendes? Juntas. Mira quién viene por ahí. La señorita. Soy quien soy. Deme la plata. Si no, ya sabes cómo vas a tener que pagar. Ya vas con retraso y la última te la perdoné. Pero esta vez ya no. Maldita, hoy te mueres. Hoy te mueres. ¡Dispara! ¡Sigue la mirada! ¡Que te mueres! La mataron. Me tengo que ir de aquí. Si no, la próxima seré yo. Ya me lo advirtieron. Muchas personas en El Salvador y Honduras se enfrentan la violencia ejercida por el crimen organizado cada día. Una violencia especialmente cruel contra mujeres y personas LGTBIQ+. En consecuencia, se ven obligadas a huir y llegan a Euskadi cargando mucho peso sobre sus espaldas, con toda su vida y esperanzas puestas en una mochila. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se les concede el asilo por considerarlo violencia común. Y esto, de común, no tiene nada. Historias con mucho peso.